Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Giorgino y aquí estamos para la primera, estoy orgulloso en presentarles la primera colaboración del canal y bueno para no alargarme mucho ha habido otras marcas, ha habido otras cosas que me han contactado para hacer alguna colaboración pero yo no quería traerles cualquier cosa o sea si les traigo algo les quiero traer algo de calidad algo de verdad y algo que yo también pueda utilizar muchas veces no así que bueno este micrófono probablemente ya lo habrán visto en varios de mis vídeos porque lo estuve probando yo personalmente en varios vídeos publicados y bueno en la marca find find se puso en contacto conmigo me dijo queremos que pruebes este micrófono find find k688 y bueno si lo dije si mándenmelo yo lo pruebo y si me parece un buen micrófono le hago una review y bueno probablemente este sea mi micrófono principal o probablemente esté alternando junto con el otro pero este micrófono me parece si lo estoy haciendo una review es por algo gente si no lo hubiese hecho así que bueno vamos a hacer un unboxing aunque no va a ser un unboxing de cero como tal porque yo ya lo estuve probando desde antes pero bueno aquí pueden ver que está la caja dice find find amplitank tiene salida xlr usb la verdad la caja yo la vi distinta en otras reviews no sé por qué me llegó así pero bueno para mí lo importante es el contenido de lo que viene adentro así que solamente una caja simple sin mucho más find find k688 estudio podcast microphone y bueno vamos a ver lo que está dentro de la caja y cómo viene todo bueno aquí verán que viene con el manual de usuario find find k688 users guide y bueno las esponjitas típicas para proteger el producto y poco más vamos a ver lo que está dentro de la caja por cierto lo que están escuchando justo ahora lo estoy grabando con una voz en off y es también del micrófono k688 no lo estoy grabando desde otro micrófono ya están escuchando la calidad de sonido del mismo find find y aquí trae su cablecito usb a usb tipo c que trae ahí el logo de la marca fine fine y trae ahí la típica protección de la entrada del puerto usb y finalmente lo importante aquí tenemos el micrófono a ver si se enfoca ahí dice fine fine ahí lo de vuelta fine fine muy elegante a mí yo lo vi en color negro porque bueno lo siento más elegante y va con más con mi setup aquí verán que ya viene con un filtro antipop que para mí le da una apariencia mucho mejor me parece muy elegante para mí este micrófono se inspira en el micrófono sure sm7b pero aquí estamos viendo la parte inferior del micrófono y aquí como verán tenemos varios conectores tenemos dos perillitas que estos diales sirven para controlar el volumen del micrófono en tiempo real y el volumen de los auriculares esa es una ventaja tremenda también tenemos ahí el conector para los audífonos tenemos el conector xlr y el conector usb tipo c que bueno hay acá también tenemos el adaptador para el micrófono y acá tenemos un botón muy interesante para mí que yo la verdad le doy mucho uso que es un botón de silencio es sensible al tacto y bueno ahí se enciende cuando uno lo conecta pero ahora no está conectado así que bueno aquí yo se los muestro simplemente es yo le doy mucho uso y es muy importante aquí está con el filtro antipop que me parece increíble bueno sea un poco raro sin el filtro antipop así que se lo ponemos y bueno ese es el micrófono que tiene el logo es muy elegante muy bueno al tacto y así es más o menos como viene simple pero bueno yo no le pido mucho más a esto y bueno gente se fue el unboxing de este micrófono find find k 688 que bueno ya estarán notando la calidad del audio que eso para mí es lo más importante independiente de las apariencias pero bueno tiene muchas aquí funciones que a mí me encantan y yo la verdad si le doy uso por ejemplo este botón de acá que ustedes no lo verán pero es un botón que voy a estar mostrando en las imágenes que cuando lo presionó miren ahora estoy hablando pero de la nada me van bueno lo que dije mientras el botón estaba presionado fue que yo presioné el botón y no me escuchaban y bueno esto es un es algo que yo le doy mucho uso porque hay veces yo no hago mucho scream en vivo la verdad no hago no hago bueno prácticamente no me cobren sentimientos pero no hago mucho pero incluso en mi vídeo de reacción suelo presionarlo porque hay veces que esto es algo que algunos ya saben pero tengo un poco de tos o de carraspera entonces para que para no molestarlos a ustedes y yo no tener que preocuparme en la edición posterior voy hago la carraspera y vuelvo bueno en la carraspera es esto eso es lo que pasa y bueno yo le doy bastante uso la verdad esto es algo para mí primordial o sea yo no podría tener un micrófono que no tuviera ahí lo silencié que no tuviera esta función porque es que es algo base que deberían tener todos los micrófonos a mí me encanta bueno yo les comenté ya que en esta review estoy grabando lo con la conexión usb tipo c pero si queremos hacer una especie de upgrade respecto a la calidad y respecto a la sonoridad en general del micrófono podemos conectarlo a través de la entrada xlr y podemos ahí pasar al siguiente nivel en calidad de sonido pero bueno ya si se escucha bien imagínense cómo se escucharía conectándolo por xlr y bueno está buenísimo que te dé las dos opciones es un beneficio tener ambas conexiones para distintas necesidades según la persona y según el perfil que compraste micrófono no y bueno otra otro detalle importante que tiene es esto que tiene acá una de las perillas que bueno tiene un control de ganancia en vivo y en directo que bueno si yo aquí la muevo probablemente me escuchen más fuerte o aquí la voy a ir bajando el volumen estoy controlando lo aquí directamente estoy controlando lo directamente del libro más fuerte más fuerte más fuerte y ahí ya me escuchan al máximo bueno tiene muchas funciones que tú puedes ir ahí jugando a tiempo real entonces es muy versátil esto me encanta ya les hablé de aquí del filtro anti pop que esto lo que hace es evitar varios sonidos viento viento de la misma voz u otros sonidos y aparte tiene esto de aquí que es un soporte para mí para minimizar un poco las vibraciones o los ruidos no esperados por ejemplo yo puedo estar así y lo paso a llevar le pego a esto y bueno obviamente va a sonar pero esto minimiza mucho el impacto del golpe y hace que nos suena así tan tan molesto como otros que directamente es el micrófono y ya no tienen ninguna especie de araña ni ningún ninguna ningún soporte extra que minimice un poco el impacto no y bueno la configuración es bastante sencilla o sea es llegar conectar y bueno aquí igual me estarán escuchando con una configuración posterior porque independiente de que el micrófono sea el micro el mejor micrófono del mundo o no lo sea uno tiene que adaptarlo al entorno a la sonoridad que tenga tu habitación al tipo de voz a el volumen de voz que uno utilice si uno grita mucho si uno no grita mucho etcétera etcétera así que bueno este micrófono igual ya tiene una configuración posterior por mi parte pero la la calidad inicial así en bruto que luego la voy a mostrar igual es bastante buena bastante decente pero bueno siempre es recomendable una configuración posterior para mejorar más aún la experiencia y bueno gente ya sé que les he demostrado toda la review como se escucha este micrófono pero vamos a llevarlo a algo real ya sé también que les he grabado varias de las reacciones en el canal ya lo podrán ver y deberé si les pongo algunas imágenes por acá pero bueno ya se habrán dado cuenta que muchas reacciones las he hecho ya con este micrófono vamos a hacer una pequeña reacción que se llama elige uno elimina uno duelo de animes cuál prefieres vamos para allá el canal es el canal es el doc youtube trivia todos los créditos a él bueno elige uno elimina uno el reto del día de hoy es elige uno y elimina uno especial anime pero antes síguenos y dale like cuál eliges dragon ball zeta o naruto ya naruto lo siento dragon ball padre o lo que sea pero para mí naruto no por mucho pero naruto le elige es cargando su basa y aquí blue lock capitán su basa lo vi pero no mucho así que blue lock y se demoran años en cruzar la cancha bueno recuerda a ir anotando lo que elijero con ovas que slam dunk no vi ninguno pero slam dunk es historia slam dunk stand a que slam dunk es god recuerda dejarnos tu mega like y suscribirte me van a apuntar me van a apuntar me van a apuntar lo sé lo sé que me van a apuntar toky revengers toky revengers se viene la puna gente se viene la puna lo siento lo siento cuál eliges y jujutsu y jujutsu y jujutsu y jujutsu lo vi muy poco no y no lo recuerdo mucho así que jujutsu que dicen cuál eliges al doctor stone o no he visto ninguno de los dos pero creo que me inclino más por hunter elige el classroom of the elite o assassination classroom tampoco vi ninguno de los dos pero los openings de classroom me gustan mucho chique este solo por los openings a cuál eliges y a cuál eliminas sabicui visco no conozco sabicui visco así que el chines o man que lo vi al menos cuál eliges a cuál eliges a cuál eliminas esto es peleado demon slayer no 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 me podía decidir bien death note o tokyo goal tampoco he visto ninguno pero me voy por death note danmachi a kagama kill a kame no he visto ninguno pero a kame ga kill pokemon o digimon esto es parecido a naruto y dragon ball más o menos esto es parecido a lo que pasa con naruto y dragon ball pokemon pokemon fue mi anime favorito muchos años muchos años cuando chico god yes god yes de una god yes se ha convertido en uno de mis animes favoritos no lo he terminado muy bien los últimos capítulos pero god yes god yes ¿cuál eliges entre blech o nanatsu no teisai? nanatsu no teisai lo vi un poco me gustó pero no mucho más allá y blech no lo he visto pero blech ¿cuál eliges y a cuál eliminas? mob psycho mob psycho no he visto parasite pero mob psycho es que independiente de sigamos jugando katekyo hitman reborn bilsebot me es indiferente no he visto ninguno katekyo hitman reborn chingeki 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 ¿a cuál eliges a blue exorcist o speed family? blue exorcist no lo he visto pero sé que es muy bueno pero elijo a spy family porque al menos lo vi algo ¿cuál eliges a inuyasha o fairy tale? y no yasha y no yasha ¿a cuál eliges a one punch man o san seiyan? un clásico versus a one punch man pero está difícil este está difícil está muy difícil ¿a cuál eliges a kengan ashura o a baki? dos animes de pelea no he visto ninguno así que va aquí recuerda dejarnos un comentario con lo que tú elegiste nos vemos hasta un próximo video chao coincidimos en alguno? bueno bueno gente qué decir de este micrófono yo puedo decir que este micrófono los puntos fuertes que tiene son la calidad del sonido con respecto a lo que vale porque es difícil encontrar esta calidad en este en este rango de precios es decir este micrófono cuesta 60 dólares ya les dije que con respecto al otro micrófono que yo utilizo que es el HyperX Quadcast S este micrófono vale casi el doble que este bueno independiente no son muy comparables porque este es un micrófono dinámico y el otro es un micrófono condensador básicamente la diferencia entre dinámico y condensador es que el micrófono dinámico toma las frecuencias o los sonidos que están más cerca de él entonces no se suelen colar tantos sonidos del exterior o cosas así y el micrófono condensador toma mayor información ¿no? puede tomar información que suena allá lejos y bueno creo que los micrófonos dinámicos son mucho más adecuados para alguien que desea streamear para alguien que desea hacer un podcast o para... bueno es bastante versátil la verdad el único inconveniente que yo lo veo y es el motivo por el que yo utilizaba micrófono condensador es que el micrófono condensador lo podía dejar un poco más lejos sacrificaba un poco de calidad del sonido al dejarlo más lejos obviamente y podía moverme más libremente ¿no? aquí tengo que estar un poco amarrado a estar en esta ubicación pero obtengo mayor calidad de sonido estando así ¿no? la calidad del sonido respecto al precio que tiene la versatilidad de las conexiones que tiene el puerto XLR y tiene también puerto USB tipo C entonces si no tienes una interfaz o algo donde conectarle el XLR puedes directamente conectar USB tipo C a tu computador y listo, lo configuras un poco y ya, o sea fácil y si ya quieres aumentar la calidad XLR lo conectas y listo también obtienes un upgrade respecto a eso bueno también me encanta la apariencia que tiene que es muy sobria y muy elegante o sea es un micrófono que yo creo que nadie puede no gustarle sobresale mucho como de manera elegante este micrófono sabes que es un poco que saque inspiración del Shure SM7B y ese es un micrófono buenísimo en muchos aspectos y bueno yo lo considero un micrófono adecuado la verdad para cualquier tipo de usuario cualquier tipo de persona o sea si lo quieres utilizar para un podcast aquí tienes si lo quieres utilizar para hacer stream aquí tienes si lo quieres utilizar simplemente para hacer algún tipo de vídeo aquí tienes si quieres simplemente no haces cosas en internet pero quieres tener un micrófono para cualquier otro motivo también o sea es muy versátil en muchos aspectos y eso me encanta y poder monitorear las cosas en tiempo real, silenciar silenciar el micrófono cuando tú quieres bueno tantas conexiones o sea es un micrófono como muy bien pensado para una gran cantidad de público no es un micrófono que está solamente centrado en cierto perfil y bueno finalmente después de explorar todas las características y poner a prueba este micrófono Fine Fine lo puse a prueba o sea es que básicamente lo hice en mi micrófono personal puede que ahí vaya intercambiando de vez en cuando con mi otro micrófono pero creo que este micrófono llegó para quedarse en el canal entonces puedo decir que es una excelente opción para el precio que tiene es difícil encontrar esta calidad en este rango de precios y bueno lo recomendaría para cualquier tipo de creador o sea para alguien que está recién empezando a crear contenido y quiere tener una calidad de sonido bastante decente se compra este y con la entrada USB tipo C puede lograr esta calidad o incluso mejor si sabes configurarla mejor que yo y si quieres irte a un paso más allá lo conectas por XLR y ya para alguien que quiere algo mucho más profesional también sirve este micrófono entonces si buscas calidad y versatilidad a un precio asequible esto lo encuentro buenísimo, 60 dólares antes de finalizar el video voy a mostrarles como suena el micrófono simplemente conectado y sin ponerle ningún filtro y aquí lo estoy haciendo van a escuchar como este micrófono suena en bruto en 3, 2, 1 bueno gente así es como suena este micrófono sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de configuración posterior ni nada sino que es simplemente llegar conectar y hablar no tiene ningún tratamiento extra ni nada así es como se escucha este micrófono en bruto y bueno tengo que comentarles que también esta habitación aquí en donde yo vivo se suelen colar bastantes sonidos o sea no es el mejor ambiente para grabar micrófono por eso es que yo tengo que meterle sí o sí una configuración posterior a cualquier micrófono que tenga pero bueno ahora vamos a pasar nuevamente al sonido con una configuración posterior en 3, 2, 1 y bueno ustedes me dirán si notan alguna diferencia en la configuración posterior o no pero creo que el resultado logrado es buenísimo y sirve para lo que al menos yo hago que son reacciones pero también serviría para alguien que quiere empezar a hacer stream para alguien que quiere, no sé, si en tu trabajo también te gustaría simplemente más allá de tener los audífonos y el micrófono en el audífono tener un micrófono también buenísimo si quieres crear un podcast si quieres hacer stream para cualquier persona en realidad que busque una herramienta confiable y de alta calidad en cuanto a sonido en la producción de audio creo que este micrófono es bastante recomendable y bueno amigos si tú estás interesado en adquirir este Fine Fine K688 te invito a visitar su página web en Aliexpress te voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción y bueno ahí tienes todos los detalles para realizar una compra realmente yo creo que este es un micrófono que no defraudará a nadie en cuanto a la calidad que tiene y bueno espero que les haya gustado el micrófono la review en esta ocasión no digo reacción espero que les haya gustado la review de este micrófono yo lo recomiendo totalmente y bueno nos vemos en el próximo video gente chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.